con repetición de las imágenes capitanes que comparecieron para Héctor ver un muy buen partido yo creo que como expresión futbolística uno de los mejores y no los mejores, es difícil tener la memoria de todos pero un gran gran partido porque además todos quisieron jugar y tal vez el único manchón fue la jugada esa del penal donde tuvieron cosas que uno nunca quiere ver en un estadio pero el juego en sí fue realmente de dos equipos que igual a igual salieron a jugar y a disfrutar transparentemente la posibilidad del club Lunari con Barrera, Barrera en el centro y Lunari que a punto estuvo de conseguir la primera cifra se dijeron 38.441 espectadores parecían más, ahí Almada se ve que queda trabado por el anticipo de Galindo que echa la pelota al correo para mí habían 50 le digo, o una cifra cercana pero en fin, la carga de Universidad de Chile y Bañez en el cabezazo BIRT muy seguro era el minuto 16 en el minuto 17 codazo infracción falta que no cobró el juez del partido carga de Universidad Católica el centro de Tupper y la aparición de Almada está ahí con Ibañez Oscar BIRT atención el centro vuelve BIRT a portería cae un hombre en el área cae Jara fue penal o no fue penal observen ustedes a Barregués viene desde atrás no lo toca salta para el cabezazo y cae el jugador Jara y el juez del partido cobra la infracción penal no me parece que lo toque el perro no, a mí me parece que no pero ahí tenemos la otra jugada es probable allá se veía muy lejos Marín que el árbitro se puede ver confundido si uno lo viera de la óptica donde está el árbitro puede no ver pero incluir que pudo haber ahí de empujón justamente por la actitud de Jara de arrojarse pero la imagen categóricamente nos muestra que no fue así no, no, claro ahora lo que pasa es que Marín se quedó muy atrás de la jugada y se equivocó rotundamente no tan rotundamente fíjese como se equivocó quien va a servir el lanzamiento penal los reclamos de los jugadores de Universidad Católica Oscar Vir tratando de calmar a los más jóvenes Ignacio Prieto y el diálogo con sus jugadores y cobra la falta Sergio Bernabé Vargas y casi hace llover le pegó muy mal ¿por qué sirvió Vargas? el técnico Salah comentaba que en el ranking que lleva el interno de los hombres que sirven en la semana 40 penales sin fallar llevaba a Vargas infalible pero el fútbol es así 31 minutos Gómez con Tupper y se salva la portería de Universidad de Chile Vargas con la punta de los dedos evita lo que era una caída segura insiste nuevamente Tupper el pase con Lunaris Tupper ahí se empiezan a ver las grandes que tuvo Católica este es un mano a mano de una de las grandes figuras pero le da muy mal ahí vemos que le pega mal al balón pero ya en cantidad y calidad y caía otra Vasquez muy bueno el Sergio Vargas Sergio Vargas que a pesar del penal fue a mi entender la mejor figura de la U está para esa posibilidad pero ya estas escenas van reflejando que en cantidad y en calidad de situaciones de gol era superior el registro para la Universidad Católica y así finaliza el primer periodo segunda etapa 11 minutos Vasquez y la pelota en el horizontal ahí está el pase del EPE Vasquez estupendo en el remate el balón a punto de entrar abarca sobre el costado evitando la caída 13 minutos está ahí con cara a las manos de Oscar Ville en una clara situación de peligro para el Osset se quiso disfrazar de Coque Contera pero no le salió y se tocaba por arriba le salió un poco recto y tapó bien muy bien está arriba insiste Almada y ahí está formidable esta debe ser la tajada del año lo extraordinario pues ni siquiera rechaza la taja va abajo gran cabezazo Almada es extraordinario lo de ser Ibañez cara y Oscar Ville al tiro de esquina 18 del segundo periodo se jugaba a tambor batiente entretenido partido registraban la U y Universidad Católica seguida mejor Universidad Católica barrera cabezazo y en la raya alcanza a sacar el cabezazo de Lunari y Almada le saca a su propio compañero ahí está la repetición en la raya providencialmente puesto tal vez no, es importante en esa pelota detenida que haya uno en cada palo a veces no se hace eso y una dificultad ahí estaba todo cubierto el arquero en el medio uno en cada palo y uno de ellos al volvío Vázquez en el pase profundo Tupper barrera y llega el gol para Universidad Católica minuto 39 ahí se produce la sociedad de los que son a mi entender los dos mejores jugadores de calzones Jorge Vázquez y Tupper el hombre que está para meterle la meta Rodrigo Barrera triunfo para la Universidad Católica en un partido bien jugado y nos parece además tal como lo dijera el propio técnico de la UCA el resultado merecido y los jugadores también exacto y nos objetan que lindo partido que entretenido que premio para la gente que asistió desde el otro lado de la cancha del sector sur el gol del equipo colegial cruzado se ha recuperado y bien Universidad Católica la U no encuentra su senda de triunfos en esta la segunda rueda del torneo y empieza